Corte informativo Notimex Durante la vigésimo quinta sesión de la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe y 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco, el presidente Peña Nieto señaló que las relaciones internacionales deben basarse en el derecho, en el respeto y el diálogo, jamás en la intimidación y el uso de la fuerza. México ocupará el séptimo lugar entre las 10 economías globales que tendrán un peso dominante para el año 2050, de acuerdo con un análisis de la Red de Servicios Profesionales Multinacionales PricewaterhouseCoopers. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a la población a eliminar la violencia contra las mujeres y realizar las denuncias para que se castigue a los responsables de la misma. La compañía alemana Siemens refuerza su compromiso con México y buscará oportunidades de negocio por 36 mil millones de dólares, además de invertir 200 millones de dólares en los próximos 10 años. Una guitarra Hangstrom Blue Sparkle Deluxe, que pertenecía al fallecido músico Kurt Cobain, fundador del grupo Nirvana, será subastada por internet a partir de este jueves 16 de febrero. Los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. realizarán una gira de promoción de su próximo combate en la cual visitarán cuatro ciudades, incluida la Ciudad de México, el próximo 20 de febrero. El Coro de Hombres Gay de Nueva York anunció que tendrá como invitado especial en su concierto anual al Coro Gay de la Ciudad de México, a fin de enviar un mensaje de inclusión en un momento sensible en Estados Unidos.